... con el señor Rafael Santos Norman, candidato a la presidencia de la república por el partido Perú Patria Segura y le quiero hacer dos preguntas a Boca de Jarro. Rafael, Perú es una patria segura, primera pregunta. Segunda, ¿para qué sirven las cámaras de seguridad en el centro de Lima? Buenos días. Muy buenos días, Filipe, muchísimas gracias. Acá estoy desde Tumbes, desde nuestra primera frontera norte, la puerta de ingreso al Perú. Y justamente por el control migratorio que se hace acá, que prácticamente es casi nulo por las autoridades nacionales. No tiene la policía y el ejército, no tienen el apoyo del gobierno central. Y obviamente esto es una coladera. Y esto es lo que está pasando, la inseguridad en las calles, justamente porque no tenemos autoridad, no tenemos presidente. Y hasta acá ha llegado la noticia del asalto a dos cuadras del Palacio de Gobierno. Eso quiere decir que el alcalde de Lima, el presidente de la república, tan pintados en seguridad ciudadana. Yo creo, y es más, solicito una renuncia inmediata del ministro del Interior, que hasta ahorita no puede trabajar de la mano con la policía. Esto de acá es inaudito. No hay gobierno, no hay control. La verdad que estoy muy decepcionado de este gobierno transitorio, que lo único que ha hecho es meternos UCO. A ver, entonces ya sabemos que Perú no es una patria segura, ¿no es cierto? Pero quiero que me expliques en teoría, porque el centro de Lima tiene más cámaras que cualquier otro lugar del Perú. ¿Para qué sirven las cámaras si además, en un pase que no es más que peatonal, han entrado en moto, han cuadrado la moto, han bajado, han asaltado, y se han ido en moto? Y no hay, a esta hora del día, una conferencia de prensa en donde el señor alcalde de Lima, que todo el día habla, nos diga, ¿cómo es que entraron en moto, se fueron en moto, y no los agarraron, ni cuando entraron, ni cuando se fueron? Lo que pasa es que hay una inacción total del alcalde de Lima y una inacción total del gobierno central. Acá te das cuenta que hace un mes, hace un mes, un poco más de un mes, que ha habido una marcha, han habido muertos en la marcha, y habían cámaras que no estaban funcionando. Se les previno a las autoridades, se les dijo al alcalde, mira, no están funcionando tus cámaras. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que ha debido de hacer es darle un mantenimiento a las cámaras que no funcionaban y reforzar el sistema de videovigilancia para que se pueda prevenir situaciones como la que se están habiendo ahora. Pero no, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están pintados. ¿Y de quién es la culpa? No es la culpa de ellos. Es la culpa de nosotros, que votamos por estas personas que no cumplen su trabajo y no se comprometen. Votamos por una cara bonita, porque nos vienen y salen en todos los medios guapos y todos pintados con peeling y con el pelo pintado, y nos venden una imagen que no es. Y realmente en la acción no se ve nada, Philip. A ver, pero Rafael, cuando pasan las barbaridades que han pasado en el centro de Lima, en el Girón de la Unión, en Nicolás de Piérola, y mueren Inti y Brian, con todas las cámaras de seguridad que son cuatro, las cámaras de seguridad al frente, o sea, en el lugar de los acontecimientos de la muerte de estos dos muchachos, es al frente de lo que era el Ministerio de Educación, que son puros juzgados, donde hay evidentemente seguridad, pese a ver de noche, en la avenida Bancai, Parque Universitario. Ninguna de las cuatro cámaras, cosa que yo considero sospechosa y te pido tu opinión, captaron la muerte de Inti y de Brian. Ya, pero ayer no ha habido eso y han podido entrar en moto como, por Dios Santos, Rafael Santos, han podido entrar en moto al Girón de la Unión. En ese momento se ha ido a poner una alerta para que llegue la policía, que está a dos cuadras de Palacio, o el Serenazgo, que está a dos cuadras de la oficina de Muñoz, para decir qué hacen acá. No hay autoridad, Philip, no hay autoridad. Yo estoy indignado, además, con el alcalde de Lima, que lo único que hace... El día de hoy, hoy día es el día de Lima. ¿Qué cosa es lo que están haciendo por Lima? Se ha preocupado en gastar una millonada en reportajes, en anuncios, porque he visto ahí en un medio de comunicación también que lo han estado, han estado filmando un comercial por el día de Lima. Sin embargo, no arreglas una cámara, no refuerzas tu sistema de seguridad ciudadana, no tienes un control previo para prevenir este tipo de situaciones, habiendo tenido un problema mayúsculo hace más de un mes. O sea, que esto no es de la noche a la mañana que lo agarra desprevenido. Ya se le había dicho, ustedes, si no tienen un sistema que funciona, tienen que revisarlo y hacer lo que funcione. Si no, ¿para qué pagamos nuestros impuestos? Los señores están pintados. Debería tener una responsabilidad. Y como tú dices, me parece muy raro que no se estén dando las imágenes que se deberían de dar para poder salvaguardar a la institución policial que le han tirado todos encima. Yo he estado en la frontera el día de ayer, Philip, y he visto que nuestra policía se raja en nuestras fronteras. Nuestra policía, nuestro ejército, pero ahí lo tienen abandonado el gobierno central. Acá no se trata de una provincia, un distrito. Acá se trata del gobierno central y de la capital. Nos están robando. Así como han entrado esos delincuentes a robar en esa joyería, de la misma manera nos están robando el Perú. Mira, Rafael, tú has sido alcalde de Pueblo Libre, ¿correcto? Así es. Ya, ¿dónde está el Queirolo? En la plaza. Ya, a ver, imagínate que estamos Quique, Bravo, Prado y yo con la Yudi comiendo ese pan, ese pan con escabeche que tan bueno, con su piquito Queirolo ahí, todo. Ocho de la noche, entran unos ladrones en moto, asaltan a todo el mundo del Queirolo y se van en moto. Entonces las cámaras de seguridad del Pueblo Libre captan cuando entran, cuando nos roban y cuando se van. En teoría, si tú eras el alcalde, pucha, te estás muriendo de vergüenza porque supuestamente está la mayor seguridad de todo Pueblo Libre. ¿Cómo es posible que hasta ahora del día no haya una conferencia de prensa y no nos digan razones? Porque si va a ser una conferencia de prensa, señor Muñoz, a decirme que la cámara estaba malograda o las cámaras sirven para que los noticieros tengamos la repetición del asalto. Entonces, ¿para qué? Repito la pregunta. ¿Para qué servirán las cámaras del Queirolo o las cámaras del pinche centro de Lima y Girón de la Unión? Tienen que haber políticas públicas, ya lo hemos dicho, y está en nuestro programa de seguridad ciudadana. Por eso es que nuestro partido se llama Perú Patria Segura, porque el desarrollo parte de la seguridad. El ser humano tiene que estar seguro para desenvolverse, desarrollarse y progresar. Es uno de los pilares de desarrollo de nuestro país. Y no hay una política pública clara. Se lo dejan encargado a la policía y lamentablemente no le dan las herramientas a la policía. Esto es un tema nacional. Esto no es un tema solamente de un robo. Esto lo ha evidenciado. Le hemos puesto las reflecturas a un tema nacional, Fili. A ver, Rafael, yo te tengo que corrigir acá en público, hermano. Tú has pidido la renuncia del ministro del Interior. Y él le dice, el ministro del Interior es Gino Costa. Tú sabes que a mí, Carlos Morán, que ha sido del GEIN, que ha sido ministro del Interior, me dijo, mira, Fili, hasta que este señor Élice se entere de dónde quede el baño del Ministerio del Interior, va a pasar dos meses. Y el otro día salió a decir que está construyendo un liderazgo y ahora hay asalto a mano armada a cuatro cuadras de la oficina de su jefe, el señor Zagasti, que todavía no se levanta, se levanta a la hora el lonchecito. Entonces, el ministro que tiene que renunciar es Gino Costa, hermano. Perdón que te corrija. Bueno, la verdad que, bueno, pero en los papeles está, señores, dice que no está dando un papel adecuado a nuestra ciudadanía. O sea, yo creo que acá tiene que poner el presidente, tiene que poner de una vez por todas, así como dice que no le tiembla la mano para tomar decisiones, tiene que tomar una decisión inmediatamente. Este es un gobierno de transición, además de Fili. Acá quieren, imagínate esa inacción que tiene el ministerio y quieren y pretenden reestructurar la Policía Nacional del Perú. Yo no le encargo, pero ni siquiera le encargo que me lleven a la esquina, porque de ninguna manera voy a poder darle mi seguridad a unas personas improvisadas. Eso es lo que es este gobierno de transición, improvisado. Lo que tiene que hacer es hacer unas elecciones honestas, justas y democráticas, que permitamos a los peruanos decidir por quiénes queremos que nos gobiernen los próximos cinco años. Acá tiene que tomarse decisiones, decisiones de transición, pero decisiones. No podemos seguir más en esto, Fili. Y yo creo que el alcalde de Lima, porque al alcalde de Lima sí le queda un par de años más de gobierno, tiene una responsabilidad aquí en este sentido. Tiene una responsabilidad penal y política. Bueno, es que lo que pasa con el alcalde de Lima es que reende sus amistades. El jefe del gabinete y sus asesores cuando él estaba en la municipalidad de Miraflores es Alberto de Belaunde. Su asesor en seguridad ciudadana es Gino Coste, son su chochera. Es más, ahorita, de Somos Perú se paseó en Ciudad Popular y la verdad que no era Acción Popular. Hoy el alcalde de Lima es morado, pues, hermano. Por eso es que no encuentra los videos. Bueno, la ciudadanía tiene que tomar en cuenta entonces de quiénes funcionan, quiénes son ejecutivos y quiénes no funcionan, para que el 11 de abril tomen un voto responsable. Eso es lo más importante. Yo no te pido y ni le pido a tus seguidores de que voten por mí. Yo les pido que voten responsablemente porque nos están robando. Así como le han robado esa joyería, nos están robando el país. Gente totalmente inexperta, que no tiene experiencia, y además ni siquiera tiene buenas intenciones, porque nos estamos dividiendo los peruanos. Están generando... Claro, ahora quieren generar un odio, que van a generar un conflicto entre los peruanos. Cuando no es así, los peruanos unidos somos capaces de llegar a la luna. No hay nada imposible para los peruanos. Hablando de la luna, la ministra que hoy se iba a reunir con la gente de Sinopharm, ha sido llamada a Palacio de Gobierno para que informe de la segunda cepa del SARS-CoV-2. Explícame cómo en el día A va la ministra al Congreso a decir de todos los autogoles que no había vacuna, que no tenía, que no tenía fecha, que no sabía, que en una de esas ya. El día B sale el presidente y da un discurso. Anuncia, Rafael, el discurso. Tú has sido alcalde. Tú en tu vida anunciabas una conferencia de prensa 10 minutos antes de hacerla, siendo alcalde. El señor anuncia 10 minutos un mensaje a la nación, que no fue conferencia de prensa, da su mensaje y dice que va a venir un millón de vacunas. Hoy no se sabe si son un millón de dosis que implican 450 mil vacunas. Y dice que van a venir el otro lote en octubre. El día C, es decir, ayer sale la señora Mazzetti, y dentro de las cosas que dice es que no tiene. Míralo, te voy a decir textualmente, Rafael, lo correcto es pensar que el incremento de casos nos está llevando hacia la segunda ola. Lanza alerta epidemiológica y pide a los centros de salud prepararse ante la eventual segunda ola del COVID. Y dice, textualmente, las fechas de llegada de las vacunas son aproximadas, pero las cantidades son fijas. Tú, Rafael, sabes si van a venir vacunas marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Porque lo que dijo el presidente es que el lote de Sinopharm llegaba a partir de septiembre. La conclusión a la que llego, y te pido que me lo expliques, es que entre marzo y septiembre no va a venir nada. ¿Qué has podido entender tú del tema de las vacunas? Mira, yo creo que esto es una estafa, en primer lugar. Yo hace dos semanas evidencié de que habían vacunas. Sean chinas, rusas, de donde sea, habían vacunas. Hace dos semanas hice una conferencia de prensa para que no nos vendan gato por liebre, porque nos decían que no habían vacunas. Y sí, habían vacunas y hay vacunas disponibles. Lo primero que pedí hace dos semanas es que se elaboren los protocolos sanitarios del Perú, que es como tiene que hacer un Estado, un gobernante, el presidente, tiene que agarrar y ordenar al Ministerio de Salud y a las dependencias sanitarias del Estado, hacer protocolos sanitarios para ver cuál de las vacunas de los diferentes laboratorios es la más adecuada para nuestro país. Sin embargo, aparte de haber solicitado de que la eficacia sea mayor al 92%, el presidente ha salido diciendo que ha comprado ya unas vacunas que según la información que he encontrado en las redes, tienen 72% de eficacia. Y además, según un portal en Taiwán, dicen que eso es la peor vacuna que hay porque es la vacuna que más casos adversos tiene. Y si a eso le sumas que es la más cara de todas, entonces o acá hay negligencia o hay corrupción. Prefiero pensar que hay negligencia, pero yo no sé cuál es peor, o la negligencia o la incredulidad o la corrupción. Supongamos que es buena y que es barata. O sea, olvidemos del precio porque estamos ante una situación debido a muerte. Explícame, el millón de vacunas se traduce en 450 mil vacunados porque son un millón de dosis, repito, un millón de dosis terminan siendo 450 mil vacunados. Y los vacunados aquí o en el mundo, primero son médicos, enfermeras, policías, bomberos y militares. Se acabaron las dosis, se acabaron las vacunas. La señora ministra sale a decir que va a vacunar a los miembros de mesa y no hay cronograma de vacunas. Repito la pregunta, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Me puedes explicar si tú lo has entendido? Porque yo no lo he entendido. No, yo creo que esto es una estafa. Nos están estafando. Esto es una estafa y además es una estafa mayor. Porque está orquestada por el presidente Perú, el presidente interino. La verdad que me siento estafado porque una cosa es que no se entienda y otra cosa es que te quieran dar una información que te confunda para que no sepan la realidad. Los peruanos nos seguimos muriendo. Yo estoy acá en la frontera norte, estoy en Tumbes y veo el desastre sanitario que existe. Veo como nuestras fronteras, el virus entra por nuestras fronteras como si estuviera en su casa. No hay un control sanitario mientras a tu hijo no lo dejan llevar, ir a la playa, a respirar en el mar, a poderse en un espacio abierto, poderse desarrollar. Mientras nos encierran en nuestros hogares, nuestras fronteras entra el virus como si nada y de manera ilegal. Y no hay una política de Estado que detenga esta ola que está contaminando nuestro país. A ver, te agradezco, Rafael. ¿Cuándo vas a estar por Lima para poder invitarte al CET? Hoy día estoy regresando a Lima y ya arrancamos con todos, Filipe, a tus órdenes y vamos para darle al Perú más salud, más trabajo y una educación justa y digna para todos los peruanos, hermano. Y ten cuidado, Rafael, porque no hay cama sucia en todo el norte del Perú. Y si te regresas por tierra, vas a ver el caos que hay. Ya no hay cama sucia, ni en Tumbe, ni en Piura, ni en La Mayeca, ni en Chiclayo, ni en Trujillo, ni en Ancash. La situación es absolutamente devastadora en el norte. Es crítica, es crítica. Por eso llevo bastante información. Y sobre todo que he venido sin portátil. He venido a conversar con el ciudadano de a pie. He venido al mercado, me he ido a la frontera. He hablado con los taxistas, con los mototaxistas, con el que vende periódico, con el serenazgo. He hablado con todos los pobladores que me han podido nutrir de información de lo que pasa realmente del ciudadano de a pie. Y así voy a recorrer todo el Perú para poderme informar de cómo estamos tratando a nuestros ciudadanos para poder generar desarrollo en nuestro país. Muy amable con nosotros, Rafael Santos Norman, candidato a la presidencia Perú Patria Segura. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin interés. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.